Con Hugo Rodríguez, bueno, ¿qué nos puede contar de esta movilización que ha hecho un PCN, según un montón de gente? Bueno, buenas tardes, a mí buen día. La movilización responde a que hoy teníamos entendido que había posibilidad del tratamiento del presupuesto 2023. En ese proyecto del presupuesto, el Poder Ejecutivo envió un artículo en donde pide que faculte al Poder Ejecutivo el pase a planta de los contratados, del personal que figura como no permanente en la administración pública. Este anteproyecto cuenta con media sanción del Senado y se trataba en diputados en el día de hoy, teníamos entendido. Hay una posibilidad de que exista la modificación de ese artículo y lo cual nosotros pretendemos y pedimos de que se respete el envío del mensaje del Ejecutivo, que fue consensuado con las entidades gremiales. Este es un poco el motivo de la citación. Hemos presentado una nota al presidente de la Comisión de Presupuestos, con copia de la presidencia de la Cámara, y tenemos entendido que tiene modificaciones, por lo que tenemos noticias hasta el momento. Si es así, deberá volver al Senado, pero se ha vuelto a tratar a discutir porque se quiere incluir una fecha determinada en ese artículo, no respetando el envío del mensaje del Ejecutivo. Como siempre, multitudinaria la convocatoria UPCN, ¿no? Y tratamos de que así sea porque los compañeros que nos acompañan, valga la redundancia, entienden de que esto es un pedido más de lo que es el ámbito paritario. La paritaria no es únicamente política salarial, sino que es condiciones de trabajo, y el ingreso planta permanente responde a tener el acompañamiento que estamos teniendo. Le agradezco. Le hago una pregunta, quizás como compañero, de todas las personas que están trabajando en escuelas. ¿Usted cree bien esto que se va a trabajar hasta el 23 de diciembre, cuando hay escuelas que no están aptas para... No hay agua, el calor es impresionante? Nosotros hemos planteado esa situación, lo que pasa es que esto tiene un impacto dado a que se ha venido realizando medidas de fuerza y lo que quieren garantizar es la cantidad de días, digamos, de prestación escolar. No estamos totalmente de acuerdo en los lugares donde no hay condiciones para poder llevarse a cabo. En los que se pueda cumplir con las medidas de salubridad y condiciones de trabajo, no es inconveniente porque se puede realizar. Pero donde no hay, hemos hecho la apreciación a la propia ministra que contemple esa situación. Bueno, y la última. ¿Los pasos a seguir después de esta movilización? Y vamos a seguir monitoreando cómo viene el tratamiento del presupuesto y obviamente al tratarse y aprobarse el presupuesto vamos a saber en qué condición está el inventado artículo 23 que pretendemos que no se modifique. Gracias, muy amable.